Cada vez tenemos presente algún tipo de dispositivo y esta es la forma en que muchos de nosotros comenzamos a interactuar casi con diferentes proveedores de contenidos, tanto temas académicos como entretenimiento, pongamos cualquier ejemplo. Este mundo multipantalla no es, digamos, todos a la vez o sea, todas las pantallas a la vez. Pasas de tener un ambiente desktop a tener un teléfono en la casa muchos de ustedes tendrán un iPad o volverán a la desktop, pero ese es el flujo. Este contexto requiere que las empresas que están detrás de estas propuestas de contenidos llámese websites, espacios de capacitación, comiencen a dedicarle un poquito más de tiempo a pensar cómo la interfaz, es decir, lo que ustedes ven, sea cada vez más ágil, más eficiente. Entonces, esta necesidad de las instituciones por entender más a la persona está apoyándose en este tipo de tecnologías. Este tipo de tecnologías ofrecen como fortaleza registrar el movimiento natural ocular. Nosotros no lo pensamos cada vez que vemos algo. Cuando ustedes van a una galería, ven un cuadro de forma libre, cuando están comprando un pasaje en alguna línea aérea online, de la misma manera comienzan a mover, digamos, el ojo específicamente en función a lo que creen que va a ayudar para continuar en ese proceso. En realidad, el movimiento ocular nos ayuda casi todos los días en muchas circunstancias y de hecho es uno de los sentidos más importantes que tenemos. El mundo multipantalla es una realidad, bueno, más para ustedes que están, digamos, en contacto y han nacido con muchos artefactos a la mano. Y la necesidad o el flujo futuro de las empresas va a ser comenzar a entender más sobre esto. Para efectos, digamos, digitales igualmente, nosotros podemos analizar una aerolínea, un banco, un supermercado como un embudo que te lleva hacia algo en particular. Cuando tú entras a una línea aérea y quieres registrar o reservar un pasaje, lo que espera la línea aérea es que tú vayas avanzando hasta que le des clic en un botón donde puedas reservar ese pasaje por 24 horas o comprarlo definitivamente. Todos los sitios web tienen, de alguna medida, un objetivo que hacer para el usuario, finalmente. Y este análisis registra, si nos basamos solamente de la información analítica, consecuencias. No me da la información atrás que motivó a esa navegación. Y esto es muy importante porque esto es uno de los fundamentos de por qué entender cómo las personas miran sirve para poder, digamos, dar el paso siguiente de qué es lo que probablemente me diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!